Ok mis amigos, aquí les quería mostrar la valvulita de los Chevys motor 485362 todos los que se relacionan con Chevy y cuando le haces el cambio de la bomba del aceite es importante cambiar también esta valvulita que va en la parte de atrás del motor y muchas personas me han preguntado que cual es esta valvulita, que número de parte es esta valvulita viene siendo este número de parte 12573460 y esta no tiene más que la única función de ayudar a la presión Ok mis amigos, entonces si le vas a cambiar bomba de aceite le vas a cambiar el filtrito que va debajo del bulbo del aceite ese bulbito, el filtrito que va debajo del bulbo se tapa cuando este no sirve entonces cuando ese filtro se tapa es cuando vienen los problemas en los selenoides de activación para los cilindros entonces este es bien importante y ahorita les voy a mostrar exactamente donde va le cambias la bomba del aceite le cambias los lifters, el árbol de levas y todo pero si no le cambias este vas a tener problemas siempre en el filtrito y se te va a estar tapando y el motivo es el siguiente entonces aquí, como estás viendo la gráfica esta por aquí corre el aceite por aquí corre el aceite de la bomba entonces la función de esta válvula es detener el flujo del aceite hacia acá para que no suba cuando sube por aquí es cuando va directamente al filtrito ese que les digo y al árbol de levas entonces la función de esta válvula es detener el aceite para que baje hacia el filtro entonces se filtra regresa por aquí y sube y ya de que sube y va directamente al árbol de levas y al filtrito para los helenoides entonces en esta otra figura se mire exactamente y este lo sacas por aquí por la parte de atrás entonces para quitar este necesitas quitar la transmisión y pues de alguna manera con algún desarmador o algo haces presión aquí para sacar la válvula hacia atrás y esa válvulita pues viene siendo esta esta pues viene quedando exactamente así como está ahí ok, viene en el trancazo que me di la otra vez pero bueno esa es otra cosa esta es la válvulita por aquí baja el aceite hacia el filtro regresa el aceite filtrado sube y te evitas que se esté tapando constantemente el filtrito del vulvo de la presión de aceite entonces esa es básicamente su función si por aquí corre el flow miren aquí se ve filtro de aceite sube y regresa el aceite ya filtrado si no estuviera este como está dañado pasa directamente sin filtrar y empieza a taponear todo el sistema acá arriba entonces muy importante cambiar esta válvula mis amigos este para que se eviten muchos problemas ahí está 12 57 34 60 saludos a todos mis amigos ¡BRAW!